Vamos a Pergamino, nos vamos a lo que es la fiesta de reinauguración, de relanzamiento del Howard Johnson Pergamino con Mariano Rodríguez. Mariano, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Jota, el gusto de saludarte a vos y a todo el equipo, y por supuesto quienes nos siguen a través de Comedios. Bueno, con un evento que está en pleno apogeo, se está relanzando lo que tiene que ver con el Howard Johnson, que hace ya nueve años se ha instalado aquí en Pergamino, es uno de los 40 hoteles que tiene la cadena internacional, porque también cuenta con hoteles en Chile y en Paraguay, pero con la particularidad de que se ha finalizado lo que tiene que ver con la obra de la autopista, que ya se puede decir llega desde Buenos Aires, a través de la Panamericana, Ruta 8, directamente hasta Pergamino, lo que genera logísticamente que con mayor comodidad, menor tiempo y más seguridad, se puede llegar desde la ciudad de Buenos Aires hasta aquí. Han pasado hace instantes por aquí el ministro de Turismo, Daniel Scioli, está el diputado nacional, José Luis Esper todavía en el lugar, y por supuesto Marcelo Torri, que es el director general y el titular de esta sede en Pergamino, pero también está Alberto Albamonte, que es el empresario hotelero titular a nivel nacional, pero que tiene que ver justamente con Howard Johnson. Yo les propongo que compartamos casi en el cierre del programa algunas de las entrevistas que pudimos hacer desde aquí con los máximos referentes en este evento, con muchísima gente, también mucho público local, que se dio cita en esta noche soñada, espectacular, aquí en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Claro, lo que decías es muy importante, el llegar directamente por autopista, la autopista que está hoy concesionada a corredores viales, que es la empresa concesionaria estatal, que te digo, desde la cuestión vial han estado haciendo un saneamiento de la empresa muy importante para justamente poder avanzar con las obras y poder volver más seguro los caminos, que esto es lo esencial, digamos, el camino es lo que te hace, en definitiva, después poder llegar a disfrutar de un destino, disfrutar de la propuesta turística de Pergamino y también del Howard Johnson. Decías, estuviste con el director Marcelo Torti del Howard Johnson Pergamino, lo escuchamos. A ver, obviamente que Pergamino creo que hoy, a partir de la terminación de la autopista, empieza a ser vista de diferente manera. Creo que vos dijiste una gran verdad del evento de turismo. Creo que eso es lo que combina la corporatividad con, digamos, el ocio y el entretenimiento. Creo que lo que no es fundamental para la gente de Pergamino, para el pergaminense, es esta vía de conexión directa. Y para los que viven en Buenos Aires, que conozcan, que el ramal Pilar, digamos, como dicen ustedes, no termina en San Antonio, termina en Pergamino. Usted, el AMBA, es una población de más de 15 millones de personas. No se imaginan lo tan importante que significa eso para nosotros y para el crecimiento y para tener un hotel de estos en esta ciudad. Creemos que genera trabajo, que es lo más importante. No solamente trabajo, genera trabajo, genera cultura, genera población, genera de todo. Y ahí lo teníamos, ¿eh? A Torti. Están, además, en plena celebración en este momento, Mariano. En particular, en el caso de Marcelo Torti, que está en la víspera de su cumpleaños. Después de las 12 es el cumpleaños, con lo cual ya nos avisaron a los medios de prensa que se va a extender el festejo y que estamos invitados también para el momento de soplar la velita. Pero, digo, más allá de esto que es anecdótico, bueno, la realidad es que se abre un camino al turismo, a la puesta por estas tierras que son, J, un sector neurálgico muy, muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con la agroindustria. En la Argentina son las tierras más caras en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, por lo cual me parece que se celebra de muchos aspectos que la autopista hoy se gasta aquí, no solamente por el tiempo que se acorta en Buenos Aires, sino porque además permite una zona accesible mucho más para el turismo, rápida, dinámica, además de lo que tiene que ver con toda la industria del campo, que es realmente muy cuantiosa en esta zona. Y la presencia de Daniel Scioli, con quien también, Mariano Rodríguez, estuvo en conversación. El turismo y el movimiento empresario, ¿no? Un gran salón para eventos, estoy seguro por la característica pujante de esta zona, va a lucrar muchas actividades y van a tener un impacto en el coche. ¿Qué fuerte el turismo de eventos en nuestro país? Y sí, bueno, tenemos dentro de lo que es la agenda de trabajo de la Secretaría un buro especial para ir promocionando y generar eventos que ayudan a romper la estacionalidad en muchos casos, ¿no? Y la característica de esta zona va a tener mucho a eso. Ministro, se tardó en finalizar la construcción de la autopista, el problema que llega aquí por lo menos, pero eso va a permitir la conectividad con Buenos Aires o los visionarios, la verdad, los empresarios. Felicito al presidente. ¿Ese es el camino para seguir gobernando y expandiendo el progreso en Argentina? ¿Cuál? La conectividad, las rutas. Sí, bueno, de hecho, si hablamos de conectividad, lo que está pasando en materia de cielos abiertos, ¿no? Va a facilitar que el odromo pueda recibir vuelos comerciales, ¿no? Sabemos que muchas veces hay determinadas localidades que, como la razón, la otra, la más lejos, pero acá realmente se van dando todas las cosas, la autopista, el odromo, para acercar lo que está lejos y incluso llamar a familia, miren qué han visto para vivir. Sí, parece que Scioli siempre estuvo en este gobierno y nunca en los anteriores. Sí. Me llama la atención. Ha venido con muy buena predisposición. Escuchame. No, digo, acá no lo llegan a percibir así, pero con muchos volúmenes ya se han pasado todos los invitados al sector del evento principal con la ejecuente de este hotel. Ya me sirve para finalizar con este hotel, bueno, además de la infraestructura de varios miles de metros cuadrados que tiene, tiene no solamente la conectividad con la autopista, sino que también está a poco menos de 6 kilómetros del centro de la ciudad de Pergamino. Quiere decir que aquel que quiera fijarse un poquito de lo que es el ruido, pero estar a un paso nada más del centro de una ciudad que además tiene bingo, que tiene una buena movida nocturna, que tiene muchos atractivos, teatro incluso, tiene la posibilidad de hacerlo. El hotel tiene, como hacemos, nueve años de actividad, pero cada día se allorna un poquito más, se ha agregado todo el sector de eventos, así que un poquito de una de las nuevas, totalmente equipada con tecnología LED, con sistema de audio compacto, es decir que no solamente permite la posibilidad de un alojamiento con mucha comodidad, piletas, spa, jacuzzi, sino además también es la posibilidad de que para las empresas que no son pocas las que están alojadas en Pergamino y en las áreas circundantes, puedan realizar sus eventos en la infraestructura. Bueno, prometeme que mañana te pegás un chapuzón en la piscina del Howard Johnson y el jueves que viene me contás cómo estuvo eso. Bueno, no los escucho muy bien, pero si hay alguna palabra que se me va, de poder saludarlos desde aquí, y bueno, la posibilidad de seguir recorriendo la Argentina y siempre me parece apostando con el crecimiento que es, algo constante, tanto después pensar en lo que refiere a la gráfica como también a través de la radio. Así que, un saludo, el abrazo a todos desde aquí, y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, Mariano. Mariano Rodríguez desde el Howard Johnson de Pilar. ¿Cielos abiertos? ¿Solo una línea? ¿La ANAC ya habilitó?